Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te ocurrujo No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú I'm online como YouTube, conectado como YouTube Si me digas yo soy la mujer, tú mi muñeca, tú tú Yo te quiero, hombre, si me dices que se ve Me muero y me muero solo por qué Porque yo me ocurrujo solo contigo Pongo el aire en 16 pa' morirnos del frío Y vente pa' el lado mío Porque mis besitos de pronto te sirven de arriba Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te ocurrujo Hey, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Nadie como tú, no hay nadie como tú, tú Porque yo me ocurrujo solo contigo Pongo el aire en 16 pa' morirnos del frío Pongo el aire en 16 pa' morirnos del frío No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Ya yo me cansé y no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él no te sabe hablar Él habla y se baila Cuando la escuche quiero estar ahí pa' ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que como te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Eres una porquería De caliento más Más, más 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 de caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tiene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, no te dicen nada Y a mí tú me gustas así maquillar Por siempre a mí me dice que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Mami, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando no me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te siento mía Dile, no me siento tuyo Que como te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te siento mía Dile, no me siento tuyo Que eres una portería Que tal la hice el baile Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Que rizo un poco de luce Y no me luce Todo es con usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te siento mía Dile, no me siento tuyo Que como te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te siento mía Dile, no me siento tuyo Que eres una portería Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile, no me siento tuyo Que eres una portería Y me hice el calor, Mickey, Mickey, Mickey ya Saga One Black, la industria niña No quiero ser tu amante De tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Cómo con un verso me respondes Solo te importa que te tratara bien Tuve 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Si pudiéramos darte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Cómo te pido que te ilusiones Y al final no voy a estar cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las dios Sé que como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sé que las horas se pasan pero con días vacíos Como un mar bella a la sola Tú estabas bella ya sola Si yo te extraño y te extraño pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que al final no voy a estar Cuando a ti me enamores 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 Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Cuba, yo estaba en la disco, baby, amo En la disco, baby, amo Cuba, yo estaba en la disco, baby, amo Cuba, yo estaba en la disco, baby, amo Cuba, yo estaba en la disco, baby, amo Desde la frente en que me miraba Podía mandar que ella tenía la que la discotaba Tenía que me bailara Y diría que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probó y facilito me le fuego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probó y facilito me le fuego Yo tengo un problema, yo no sé por qué soy así A mí que el doctor estaba viviendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Pero tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me boca fue Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas Una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo Más escol하죠 Y yo me arrogante Más chercher De ti me quedaste caer Y yo me osob Era una ancasión Y yo estaba caliente Y yo me equivocó Y yo me equivocó Y yo me tomo Yo estaba caliente Yo trabajo Yo trabajo Pero yo trabajo Y yo trabajo ¿Por qué? Yo trabajo Y yo trabajo Yo trabajo Yo trabajo Y yo trabajo Yo trabajo Yo trabajo Yo me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste. En ti que semana puede ser que en ti lo va a ser. Me creo bichote tirando los besos. Porta ricota te doy pa' ti queso. Si nos perdemos nunca regreses y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Se cura una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho, un cho, un cho, empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. Quien más de su día ya lleva la querella. No me eches la culpa, culpa es la rica. Un día me empelé y con un par de tragos, baby, me solté. Quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé, pero sí sé que vivo la pasé. Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Y bien la pasada noche, sé que fallé, que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando, cuando por ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle el ir a vi. Y yo, que no me dejo moler. Y yo nada, tú me hiciste caer. Ese burrito está un ciego, puede verlo. Y hasta el más alto tiene ser infiel. Cambiamos de escena, de R.D. hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Nena, cambiamos de escena, de R.D. hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Ella es buena, pero le gustan los malos. Yo te soy sincero, yo por ella halo. Estiró diciendo mal que la dejaron. Es otra mujer con su corazón jugado. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Conféseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Con que se me paga el de piso y enterarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Para inventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en tu cero que una yola Condones de color de la palpa de crayola La mujer como tú no le desea Ella añora, dile que tú tienes pa' qué Si pongo el borde en reversa yo le prendo la cámara Como cuando piqueo, le gusta el malanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Yo ya lo creo a ese bandido que le hizo dígame por qué llora Con que se me paga el de piso y enterarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero Llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance secreto Callao y en discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y acto el ticket completo Por ella arrepiento guardo el sujeto Que a ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y te gana, no se asusta, se escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son caros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Que pereza, verla triste con tanta belleza Quien dañe un corazón con mucha pureza De saber tratar con delicadeza Quien se besa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde saber no se atreste en mi cabineza Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Póngaseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Me voy a dejar saber la semana que ya no está sola ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo te convencí? De las olas quiero tenerte Que tú eres mi testigo, mi fantasía es contigo Susurra tu oído, recomienza a ser tu alentar Como a ti si nos vamos, que nosotras esperamos Si nosotras contamos y las miradas no las pueden dudar Cuando es que te voy yo saber, ya ya me vas a ser mea Y hay algo que me desea, que fuera la baby que tanto quería Porque rápido una química, te vi tan simpática Que miramos tan azótica, que rápido que jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química, te vi tan simpática Que miramos tan azótica, que rápido que jale pa' acá Que para ti te digo, mi fantasía es contigo Susurra tu oído, recomienza a ser tu alentar Como a ti si nos vamos, que nosotras esperamos Y lo doy a miro con la mirada no las pueden dudar Que las cosas que pasen, por mi mente, en mi habitación Mujer, yo, 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 yo Y en el proceso de tu rejoice huril, dame tus besos, que son hechos para mi Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y en el proceso de tu traje a subir Dame tu peso, que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue tocándome Te lo voy a dar, duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ayer ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Sus dudas coloridas que comienzan a palantar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos vamos y las miradas no las pueden mirar Ellos lo saben, que no está en este nivel Añazgo Dj, añazgo Dj, añazgo Dj, añazgo Dj Tú te el sexo, oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, dejan más preso Te agarro las dos prendas y te atravieso, ey Baby, me gustaría que converterte al lío completo Todo lo que yo traería ¡Gracias! 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 Regrañita Perderá ¿Qué? que la nota nunca quiero hablar No hace falta nada si esta No hace falta nada, bebé No, no, no No quiero más, no, no Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertas Mi venta me antes que te vaya Solo tu boca en la que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, una pa' comerte toda, todita Si estas tú, te ves tan rica En esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si esta No hace falta nada, nada si esta Si la canta baila en el disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro que no hay velodio Hay funerarios en mis dormitorios Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro que no hay velodio Hay funerarios en mis dormitorios La media completa Quieren la combi completa Mientras me bailan yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con pelitas Quemamos la discoteca Son peli, la luisa mi freni Son piqui, tiendes, corte la tenis Pensaje, chivo, bucho y no hay disipeni Pues tenla a ti, como vamos pa' denis Luego me encanta Te doy la champaraña Mientras que te va a montar Con la mente dañada Le ponte redi Pa' la marraña Que se sepa dañar Nadando te caña Las gatas bailan el barco fabuloso Ellas banderan con los poderosos Le gustan las movidas como adiosos Y ya tienen un culto pastilloso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro que no hay velodio Hay fujer que no hay velodio Hay fujer que no hay velodio Es un regalo en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro que no hay velodio Hay fujer que no hay velodio Hay fujer que no hay velodio Hay fujer que no hay dormitorio Yo y yo estoy solo Desde septiembre Pero no estoy solo tengo mi pito en diciembre Que no tiene nombre, claro que no entiende Que no tengo negal y no estamos en diciembre La canela Me gusta porque no me se leye pura canela Es una notación bien diferente cuando estoy con ella Si las gatas bailan en el disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movidas como adiosos No se va fácil un culto prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un viejo que no hay velodio Hay fujer que no hay velodio Hay fujer que no hay velodio Hay fujer que no hay velodio Hoy quiero que a la noche salga Pa' no séla, pa' no séla Venge�, te vas a desbarla Pa' no sé, pa' no séla Hoy quiero que a la noche salga Pa' no sé, pa' no séla Tomo¿dico$ con una sola de porla Pa' no sé, pa' no séla y Papá María, pasa lo que yo tenía, ella siempre es la suya, y yo siempre es la mía, dale padre, dale. La cual eres mía, que tengo que iría, siempre que es la tuya, yo siempre que es la mía, quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Pa' romperla, pa' romperla, pa' romperla, hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla, tomo así con todo eso de parda, pa' romperla, pa' romperla. Quiero que juegue conmigo como si fuera un play, que suene este enbo y no me desvíe, que sea junto al rey con el rey, que me da el culo como en el 2006. Y yo le no toquí mi derrojo pa' un sabona, que yo soy el más duro de ahora, si va de hangar a 24 horas, que está pa' profundo y mucho fernora. Que está duro y lo sabe, que está duro y lo sabe, un par de jegues que no la soportan, yo dándole y el novio en la serie Jordan. Si me tiran no se escondan, no, no, si me tiran no se escondan, los que te despecen se van a picar, pero tranquilo que yo les mando un PayPal. Los lindos tengo que ir, y deseen la paca, conmigo es que tu baby se pone de vaca, la tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca y ya quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás cantando en discotecas, carros y diamantes, entonces puedes que partice insignificante. Una vida de rico, pero se pasa bien rico, y si en la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte ni besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo barita de champaña, pero soy cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. No tengo barita de champaña, pero sí puedo darte el viaje que tú te mereces. No soy Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, me dio tres pares. Y yo que tú no me acostumbraría, besarte en esas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día, casa con piscina, si Dios te lo quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte ni besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo barita de champaña, pero sí se lo hiciste en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Sin pensarlo, yo estaba con un vaso en tu mano. De lejos te vi y las ganas de decirte me estaban superando. Como si no te preguntaste si quería bailar. Y me notaste, era muy especial, que no tenía nada de mal. Es que tengo puro, no lo sé, pero te quedo en mi cama. Salimos hasta las doce y volvemos a las seis de la mañana. Yo me pongo en toda la noche, no iba a cantar. Por el primer salido, no todo. Yo no sé, pero yo te quedo en mi cama. Oye, a quienes no lo sé, pero yo sé que me encanta. Yo sé que no como yo, siempre le hizo falta. No podemos borrar el tránsito, la mujer, pero hacemos en tu auto y la desinterna. Pasaré el resto y me tomo la gana. Yo no la puedo quitar. No podemos borrar el tránsito, la mujer, pero yo no lo sé, pero te quedo en mi cama. Salimos hasta las doce y volvemos a las seis de la mañana. Yo me pongo en toda la noche, no iba a cantar. Por el primer salido, no todo. No te quedo en mi cama. Yo no lo sé, pero yo te quedo en mi cama. Ven pegado, bailando un ratito más. Ah, eh, ah, no sé cómo me aguantaba. A tu lado, estoy prende niña más. Ven pegado, ven pegado. No sé qué, sin pensarlo. Estaba con un vaso en tu mano y te dejó, te vi. Y las ganas de besarte manchada supergando. No, no, sin nada. Me preguntaste si quería bailar. Me notaste algo muy especial. Que no tenía las demás. Lo que tienes tú, yo no lo sé, pero te quiero en mi cama. Salimos de casa a las doce y volvemos a las seis de la mañana. Salimos de casa a las doce y volvemos a las seis de la mañana. Por el primer salido, no todo, no todo. Que no hay nada, no lo sé, pero yo te quiero en mi cama. Ven pegado, bailando un ratito más. Ven pegado, bailando un ratito más. Salimos de casa a las doce y volvemos a las doce y volvemos a las dos de la ciudad. Yo, ¡Sekio al depo! Na, na, eh. Na, 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 eh. Pran, bang, bang. Na, na, eh. Na, 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 eh. Yo le voy a pedir para eso lo más chaman y yo no sé que es el campeón. Toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Eso seame tuyo y bailame pegarito. Dame lo que tú quieras que me soy tuyo solito. Para la difícil, dale mal a mojadito Todo me conformo, me saco los latidos Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Ráilame así, ráilame así Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Ráilame así, ráilame así Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Fue todo el soñador Nanánáná,niejsze No te 같습니다 Ráilame así, ráilame así Rodríguez, ráilame así Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Ráilame así, ráilame así Déstar Ráilame así Al saber que a mi lado no estás, son chestriando, preguntándole a la vida si volverá. Y sufro, como no te imaginas, amor, tengo sentimiento, me tomo aguantar tanto dolor. Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui el que fallé. Perdóname, perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Ya de noche sufro, no me llega el sueño. Dime que mojado con tu sentimiento. No te lo pararía por tener tus besos. Si quieres cambiar, algo me pasa bien. Te he guardado silencio, pero yo no aguanto. No sabía saber si lo mismo aguanto. Si será hasta nunca, por favor contesta. Que mi corazón necesita respuestas. Si mi mente baila, en mi corazón, no quiero que te bailes. Y tú eres la razón, no me pido perdón. Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás. Conches de llanto, preguntándole a la vida si volverá. Y sufro, como no te imaginas, amor. Tengo sentimientos, me tomo a aguantar tan dolor. Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Si no me pongo, no sé desesperar. Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la cija era. Ea, 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 como tu mente maquinea. Como que la mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea, no me pongo, no se desespera. Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la cija era. Ea, 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 como tu mente maquinea. Como que la mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea, no me sentía insegura, insegura. Me jura de mi amor, yo te olvido que nadie anda en tu corazón. Para mi vida amor, y me afectó. En el centro de me pediste, seno. Ya no es chocolate, ni calma, ni flores. Copiante, amsore, no lo mames. Mucho tipo guate, no utilízate. Fue lo que quería que tú a ti. Dime lo que tú te crees. No tengo otra gata, no es de tu interés. No te contestan de ser. Solo hablemos de sex. Que ahora es de mi ex. Y no me pongo, no se desespera. Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la cija era. Ea, 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 ea. Como tu mente maquinea. Como que la mía estoy mujer, no quiero más pelea. No me pongo, no te desespera. Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la cija era. Ea, 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 ea. Como tu mente maquinea. Como que la mía estoy mujer, no quiero más pelea. No me pongo. Vamos a beber, toda la noche, pa' que te olvides de él. Y sube una foto jangueando conmigo, para que vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, baby, mejor tú la levanta. Porque esta noche sí se vuelve, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche no te atreves, baby, porque sin la botella aquí no faltan. Baby, porque esta noche sí se vuelve, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche es tu que hacer. Si tu marido no te da cariño, yo te voy a pagarte. Ya basta de la encerro, viste, te voy a sacarte. Y yo te voy a seguir, te voy a poner en el marzo. Y va a poner la gorda a fijarte en las extensiones. Y te vas conmigo, apágate el tren. Esta noche vas a volver a nacer, va a la disco sin dejarnos ver. Va a repetirse de sus acciones, muestra yo te disfruto de toda tu operación. Así que mamá, hoy yo quiero matarte. Y después ya no hay que el territorio en toda tu parte, ¿por qué? Hoy yo quiero matarte. A ver que la receta del suero va a envidiarte. Solo si te atreves y que nadie se entere. Que tú y yo vamos a darle dura hasta que dos se peleen. Sigamos el secreto pa' que no te sele, ¿por qué? Si tu marido no te quedes, baby. Mejor tú te levanta. ¿Por qué? Porque esta noche sí se ve. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Yo sé que esta noche tú te atreves. Porque sin la botella aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí se ve. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Yo sé que esta noche tú te atreves. Yo sé que esta noche tú te atreves. Me gusta probar tu boca. Me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Que quiero verte desnuda. Y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Juanca. No me eches tú de calienta. Y me prende como un mal. No puedo convertirme fácil en tu estrellita. Por mí me quedé de espalda sin ropa. Para la cola y me trastorno. Tu novio te la envío junto con el cuerno a dormir. Sin hablar te voy a robar. Para llevarte a un lugar donde pueda poner la prueba. Mi habilidad sexual. Tengo otra pal, voy a agarrarte y no te voy a soltar. Quítate el par de baño, que de aquí tú no te ves capaz. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Yo no quiero verte desnuda. Y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Solo déjate de llevar de mí. Tienes el piquete de ese que me gusta a mí. Mi flow de nene buena, siendo así tan mala. Pa' ver tranquila, tú pasila en mi cama. Tengo el tiempo detrás de ti. Tienes el piquete de ese que me gusta a mí. Si tu marido no te quiere, no te comprende. El nene te atiende, ponte pa' mí. Dile a tu gatito, gatito, gatito. Que soy yo quien te coge y te pate por lo más finito. Me trae bien loquito y yo que no me quito. Te capturo y yo ni lo más chín. Te pongo a dar ti. Yo no quiero verte desnuda. Y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Yo no quiero verte desnuda. Y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. A quien conoces por Sofía, la conozco por Estrella. No te dejo una huella. Es una sensación. Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene. Su movimiento me entretiene. Es una sensación. Para mí es solo atracción. Para ti es una ilusión. Para mí es seducción. Para ti conllevo un gran amor. Así es que lo veo. Para ti es amor dueña de tu corazón. Para mí es solo un deseo. No hay que ser muy listo para darse cuenta a ti. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz para cuando lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Tiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz para cuando lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Tiene lo que quiere siendo la más bella. Sí, 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 sí. Conmigo el que le encarga todo a su corria. A ti te da su amor y a mí me entrega todo a su orgullo. Ella usa su angustia. Va a envolver tú con la palabra linda y a mí con la frase sucia. Mientras yo le compro flores para sorprenderla. Yo me avanza maquinando cuando vuelve a tenerla. Yo soy el que la parte es el que la transporta para otra parte. Me encanta cómo yo lo hago porque me suena este cáncer. Ella es mi condición, mi audición. No importa tenerla en la habitación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura. Yo soy el que le baja la temperatura. Soy mi camuflaje. Usa su disfraz para cuando lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz para cuando lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Yo estoy de esa sumerida. Yo hago lo que ella me pida. Todas las cosas prohibidas que tu mente se imagina. Vamos a hacerla. Vamos a barrarle el barco y la cama con vela. Otro mejor que yo no va a poder conocerla. No puede complacerla. No, yo la saco y pago. Yo la saco y cada vez que se lo pago. Tú la tienes de amor, pasión, atención y regalo. No eres el bueno. Yo soy el malo. Ella es mi condición, mi adicción. Me encanta tenerla en la habitación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura. Yo soy el que le baja la temperatura. Ella es un camuflaje. Esa es un disfraz. Pa' poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa na'. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Esa es un disfraz. Pa' poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa na'. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Preguntame si jodemos, le metemos con todo Preguntame si jodemos, le metemos con todo Le metemos con todo Le metemos con todo Fumo no fumando Tomando mentito La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base de tonos Tu novio mucho quebró y elegante la rompió Era porque somos dishi, dishi Acá llueve la michi, michi Lo alumno con mi brillo, brillo Ahora sigue a tu brillo, brillo Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna me superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos veces que yo me nunca hice Tu temor de placa y yo me bautice Que me pongas serio, serio Que yo junto estoy creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada era nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado No me haановito Y ya me ha llamado Y ya me ha llamado Y si nos tocamos y si nos besamos Ese yo estaba aquí, bro Venga, te rompe el mito Venga, te rompe el mito Voy a avisarte si pede mi permiso Con esa boquita siempre lo piso Mami, yo te cuento Que esta noche tú te vas conmigo Casi, yeah, eh, eh La, 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 loca Yeah, eh, eh, eh Ay, 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 ay Verde, es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Te pico a mi interior toda esta confusión Verde Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Te pico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie No tenía nadie Baby, que te encontré tan profundo Cuando tú me llamas yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay ni mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrar Baby, ya yo me interese No está cuando me ves Ay, de dónde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy dulce, voy a pulgar Y cuando estás loquito Después de los parís Las copas de vino Las liras de mar Y tú estás bien suelta Y yo de esa party Tú me doy el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar Y en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me interese No está cuando me ves Ay, de dónde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Sé que te va bien En mi lancé Que te va cabrón Pero no quiero aceptar tu acción Por integrante ven feliz Ya tú hicieron el turismo Mami, dime con qué Estoy pasando la hora Gente de vara Déjale el cara Y de pura Traña el sabor de tu boca Traña el sabor de tu boca Traña el sabor de tu boca Traña el sabor de la taza Tu buen café en mi taza Traña la vida Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la obra Ya no tengo mi sol Ni aunque voy yo para la pala Y aunque esté sin grado Siempre yo en la terraza Lo que voy a buscarte Va por tu otra parte Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime qué me quita la tía Cris No hay hogar que del cielo te rí Que quería arreglarlo Pero no te quise No te quise No te quise Eso rico y complicado Puta mucho estrés Tengo cúnica de boca Así que me desvés Nos mando pa'l otro lado Comis de mente Y fa que cazar y le hago Tefé Bebe Unulto la tía ¡Suscríbete al canal! 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 Que no se te olvide 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 No se te olvide Que no se olvide Que no se te 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 olvide Yo nunca se te olvide No se te olvide No se te olvide Yo no se olvide Tu te olvide Tenía miami Yo no se te olvide Yo no se olvide No se te olvide Yo no se 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 olvide